¡Hola, hola! Amigos, vamos llegando a Amflors, que es un pueblito medieval que se encuentra en la hermosa región de Normandía. Yo sé que ustedes ya conocen un poco esta región por nosotros, porque pues ya habíamos venido el año pasado, pero la verdad es que nos encanta. Este lugar es increíble. Como ya saben, los pueblos medievales aquí en Francia están súper bonitos, pero este en especial tiene algo más, tiene un puerto, entonces yo me muero de ganas de visitar el puerto, así que pues vamos para allá. Vamos llegando y nos encontramos con este lavadero, que parece una fuente, qué sé yo. Esto es súper típico de los pueblos medievales, que era donde comúnmente las personas lavaban y los han decidido conservar, que es algo que me parece padrísimo y que les den mantenimiento constantemente para poder conservarlo en buen estado. Sí, y además en este lugar puedes leer. Hay libros aquí que te permiten sentarte, leer un rato, y algo que es muy común aquí son este tipo de libros, es que a los franceses les gustan. Ellos han crecido desde niños con historietas, pues cuando son adolescentes y cuando son adultos, pues les siguen gustando. Oigan, pues Honflor es un pueblito bastante pequeño, difícilmente te pierdes, pero si son como yo. Pueden pasar a la oficina de turismo, donde te entregan un mapa y ahí viene un recorrido trazado, que es justo el que nosotros estamos haciendo. Ya pasamos por la iglesia de San Leorá, pero bueno, ahorita pasamos a un jardín, luego vamos a llegar a la catedral y a lo que es la parte del puerto, que es la parte como que más esperada por mí, como que tengo altas expectativas. ¿Tú qué dices, Vern? Pues sí, la verdad es que Honflor es conocido por eso, ¿no? Porque es la parte, el puerto, donde de aquí salían los barcos a Canadá, a conquistar la Canadá. ¿Te acuerdas, Santi? ¿El puerto? Sí, a Canadá, hasta allá. Por eso es tan conocido el puerto y vamos a conocerlo. ¿El puerto? ¿Dónde estás? ¿Quieres ir al puerto? ¿Cuánto? Sí, vamos, para allá, vamos. No nos íbamos a venir por aquí porque está el puerto ya ahí. ¡Muera! Luego, luego, ¿verdad? Y Santiago se muere de ganas de ir al puerto. Pero me gustó que haya sido marcada esta calle por el mapa de la oficina de turismo, porque así pudimos encontrar esta tienda y más tiendas donde vienen recuerdos y cosas. Eso está padre. Blanco en maña. Sí, la verdad es que sí. Y caímos y nos gustó. La verdad es que la sidra por aquí es buenísima. Sí, porque es típica. Es típica de aquí. Es la sidra de Normandía. A ver si encontramos una botellita o dos. Aquí está toda la sidra. O sea, hay gran variedad. No son las grandes casas productoras, sino son más bien productores locales, regionales, que hacen toda esta sidra. Son más caras, pero son más ricas. Oye, y me encontré las tazas porque las sidras se toman tazas y aquí las venden. ¿Ah, sí? Sí. Deberíamos de comprar. Yo todo quiero comprar. Oigan, caminando por esta zona, como que de pronto se nos dio la impresión de que era como Montmartre, porque hay muchísimas galerías de arte preciosas, preciosas las galerías. Y es porque, bueno, Honfleur tiene fama, gracias también a los impresionistas que vinieron aquí a pintar como Monet, Eugène... Boudin. Boudin. Boudin, ajá. Y hay ganas de enseñárselas. Los impresionistas. Hemos llegado a la iglesia más famosa de Honfleur. 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 Porque se ven ahí los mastiles No sé cómo llamarle la madera Y como que tratando de sostener la torre Como que de pronto sientes que se te va a caer Esperemos que no suceda Y bueno, alguien también que estuvo aquí Súper importante, pues... ¡Adiós! Yo quiero entrar ¿Sí se puede entrar, no? Sí, vamos a entrar Sí, vamos a entrar Amigos, nos acabamos de dar cuenta Que esto que pensamos que la iglesia No es la iglesia, es el campanario Y la iglesia, la verdadera iglesia Es la que está aquí justo enfrente O sea, pero que también está muy bonita Y también es de la misma época y todo Amigos, la iglesia de Santa Catalina Bueno, es la catedral Se ha quedado en mi corazón Me encantó Está increíble Ya lo vieron ustedes Como por en medio O sea, lo que generalmente es como el pasillo Que te lleva al altar Hay un pasillo lleno de columnas Y hay dos altares Es como muy extraño, ¿no? Pero me encantó Como que compiten dos sacerdotes Al mismo tiempo Dando misa A ver quién la da más fuerte Más rápido No sé Yo me imagino algo así Está increíble Todo de madera Todo rústico Me encantó Y yo creo que nunca se me va a olvidar Esta iglesia, de verdad Me encantó Bueno, pero todavía nos falta Así que vamos a seguir descubriendo el pueblito Algo muy bonito Es que aquí sentimos Que no llegó la influencia de París Sí, o sea, se nota Que no está bajo la influencia De los chiques Porque seguramente Ya lo hubieran destruido Y hubieran construido algo gótico Porque eso hacían antes Y esta la han conservado tal cual O sea, es una joya O sea, imagínate Así eran las iglesias Incluso en París Las iglesias medievales Que luego destruyeron Para construir Notre Dame Notre Dame seguramente Era una iglesia así bonita Medival Y que luego destruyeron Rústica de madera, ¿no? Sí Sí, porque todo antes Era de madera Pero luego ya llegó la piedra Que no se quemaba tan fácil Sí, visto Ya Bueno amigos Hemos llegado a un lugar Que tienen que venir Icónico Icónico del pueblito Y que además está muy céntrico Entonces seguro Van a pasar por aquí Y este es este lugar precioso Porque hay muchos bares Muchos lugares así Para tomarse un descanso Para pasarla coqueto Y eso tampoco lo pasó Y eso tampoco lo pasó desapercibido Para los impresionistas Como Monet Que obviamente Pintaron este paisaje Que está aquí Está bien padre Sí O sea, sí podría mal Acostumbrarme A pasar aquí las tardes Está muy a gusto Si vienen Tómense fotos aquí De verdad Etiquétenos A nosotros nos encanta Ver sus fotos de los viajes Porque es súper bonito Andar viajando Bueno amigos Si está aquí También llega este video Y no se olviden Que tenemos una guía gratuita Por si visitan París Si visitan Francia Para que la descarguen gratuitamente Y pues les mandamos Un fuerte abrazo ¿Verdad Ana? Sí Hasta la próxima Au revoir ¿Qué quieres hacer? A papá Ata Ata Allá A pa Ata Sí Vamos para allá Ata 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 Gracias por ver el video.